...conteniendo canciones, hay un choque de vida con ser atención. Ya se apresa la carga, que tarea infernal, y a la voz de la regalos van saliendo a matar. Arriba viejos, ya se le dice, se escucha el grito hasta el calor. Todos castigan con gritos, pero no hay nada que hacer, que tira la tarde con él, y pensaba en sacar un perdedor, ganar el premio nacional. Muneja brava y arriba, el joven del marcador, es verdad triunfar.